La predicación, les voy a pedir a todos que la repitamos hasta donde podamos hacerlos todos al mismo tiempo, considerando que este trabajo lo hacemos no solamente por el desarrollo de nuestra naturaleza interior, espiritual, sino por, vamos a decir, para la bendición de todos los seres. Oh tú, sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bueno, las recomendaciones de siempre, para el que no haya estado con nosotros, en particular hoy quisiera insistir en el tema de que esto es un estudio, como ya lo hemos dicho varias veces, un estudio personal que hacemos los estudiantes de teosofía. Todos tenemos nuestra propia manera de ver el material, vamos a decirlo así. No se pretende dogmatizar, ni de imponer, ni caer en dar cátedra de temas que son complejos, que depende de mucho de nuestra capacidad para comprensión. Se trata de que sea lo más comprensible para que ustedes sigan investigando por su cuenta. Habrá algunos temas, y así de una vez lo quisiéramos dejar claro, que no van a ser fáciles de entender por todos. O sea, algunos los van a entender, otros no los entenderán. Yo les recomiendo que los dejen, los aparquen por ahí, y con el tiempo ustedes investiguen sobre ese tema. No lo rechacen porque no lo entienden. Normalmente nos vamos a encontrar mucho de eso, y la señora Blavatsky decía, mucho del material que ustedes encontrarán en la doctrina secreta y en otras obras que ella escribió, pues no va a ser a veces fácil de comprender, y a veces incluso chocará con el marco de referencia que tenemos nosotros. ¿Qué pasa? En lugar de decir, no, esto no sirve, o esto no va para mí, póngalo por ahí y después investigan ese tema. Obvio, aquí en la sesión no vamos a polemizar porque no hay tiempo para entrar en la polémica de que sí, o que si es así, o si es asado, y si la raza esta o la raza otra. Va muy complicado llegar a eso. Entonces, lo más recomendable es que vayamos tomando nota de aquellas ideas que nos parezcan, vamos a decirlo así, dignas de ser más investigadas, y las vamos a ir guardando para poder estudiarlas posteriormente. Esta aclaración me interesaba mucho y bien. Ahí está la información para todos. Abajo está la dirección al que pueden escribir para pedirles los vídeos, aunque ya todos los vídeos se están subiendo a YouTube. Nuria le han cargado de eso. A ver, déjenme ver, tener acá a Nuria, le voy a dar la, la, este, abrir su, para que podamos, en un momento dado ya me hable en caso que necesite. ¿Estás grabando, Nuria? Supongo. No, todavía no, o sí, no te veo grabando. A ver, L, M, 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 M. Uy, hay un montón de M's. Nuria, estás grabando. A ver, te voy a dar la posibilidad de que abras el. Está grabando, Isaac, está grabando. He empezado a grabar desde el momento de la invocación. Vale, entonces está bien, te dejo abierto. Bueno, para que tú puedas, sí. Vale, gracias, Isabel. Sí. Más, ya regresé esto. Vale. Nuevamente el cartel, para los que no tienen los códigos, acuérdense que estos códigos nos van a durar hasta finales de noviembre. Sí. Yo había dicho algo diferente que todavía diciembre no, diciembre no la incluí, pero lo voy a poner después. Vamos a hacer un cartel para diciembre específicamente. Pero los que no lo tengan, por favor, pueden tomarlos. Las contraseñas. Y un anuncio. Y eso no quiere decir que lo de mañana es lo mejor. Lo de Paracelso, los que quieran asistir mañana al seminario que damos, Enrique y yo, igual a la hora que ahorita estamos empezando. Él está en México, yo lo doy acá, pero nos ponemos de acuerdo para más o menos hacer el trabajo juntos. Los códigos aquí también vienen. Después viene esto a finales de semana, que lo están invitados todos. Me parece que les va a interesar mucho la temática. Va a estar nuestro, el presidente internacional, Tim Boyd, inaugurando esta escuela teosófica el viernes 23. Y después viene en escala, pues, conferencistas, Fernando Álvarez Torrijos. Está también Enrique, mi socio. Esteban Lankloa, que es el secretario general de España. Isis Resende, que es la presidenta de la Federación Teosófica. Está Martin Linderman, el último, el domingo, para los que les interese también el tema que él va a presentar. Está también un mexicano que de repente aparece por ahí, el domingo también. Bueno, están todos. Los códigos ahí los pueden ver y espero que les interese. Empieza el viernes y termina hasta el domingo como a las cuatro y media, cinco y media, como a las seis de la tarde. El domingo no hay conferencia dominguera, porque esto está ocupando el espacio. Después vienen los dos cursos que, bueno, sí, el curso que está dando Ramón, que ya les dije que se parece al de Paracelso, pero no le llega al nivel de Paracelso. No es cierto. El de Ramón es una sesión, es un curso que está dando, lleva a la capítulo 10, la teosofía a través de los tiempos. ¿Sí? Y Clarisa está el jueves que viene, 22, con la sesión, la llegada de los... Ay, es que aquí esta cosa de las fotos no me la deja ver. La llegada de los magos, los dones de la triada superior. ¿Sí? Y eso sería el jueves, 22. Ahí están los datos por los que nos quieran tomar. Les dejo unos segundos para que los puedan copiar. Ambos cursos son interesantes, salvo que el de Clarisa, el de Ramón ya creo que ya se ha dado alguna vez por Carlos. Creo que lo está volviendo a dar Carlos, pero el de Ramón también. Y el de Clarisa a mí me llama... Es muy, muy interesante. Está basado creo que en Geoffrey Hudson, el material de este cuate. Vale. Si ya apuntaron las claves. Ahora me voy al último curso, que es el que están dando en Cáceres. Va a ser el sábado, el sábado 24. Pues sí, se van a traslapar cursos con la Federación, con nosotros. No, la Federación no, porque la Federación también está anunciando el que vamos a dar de la Escuela de Sabiduría. Pero se traslapa con este. Pero bueno, es así. Sí, escogerá el que quiera, pero se los quisiéramos hacerle difusión y presentarlos. Para los que les interese también este curso. O sea que ahora hay para repartir. Nadie puede decir que no hay. Y bien, vamos a empezar. Esta fue la última imagen que se quedó. La sesión anterior, de ahí quiero partir. Si te dice, ahora que tenemos que examinar la naturaleza de los hijos de la llama y de la tenebrosa sabiduría, así como el pro y el contra de la suposición satánica. El tema este, si ustedes recuerdan, lo hemos estado repasando en sesiones, en estancias anteriores, porque tan repetido lo he dicho, que la señora la verdad es que tiene la técnica de volver a tocar el tema después bajo otro enfoque o en relación a otros aspectos. Y aquí lo está relacionando pues con la raza Lemur-Atlante, que fue la que puede decir produjo una gran cantidad de efectos con la actividad de generación que tuvieron. y si las sentencias sueltas como las que pudieron ponerse en claro de los fragmentos de ladrillo a los cuales llama George Smith la maldición después de la caída, recuerden que la famosa caída es la caída de las jerarquías de acuerdo a las cuestiones dogmáticas, religiosas. La caída es la caída de los ángeles a los infiernos según la tradición religiosa. Casi algunas religiones lo repiten. Pero ella no se refiere a eso. Pero el significado verdadero no es ese y más adelante vamos a ver la famosa caída. Ya hemos hablado de que no hubo caída. Lo que fue es que las jerarquías que nos dieron la mente, los manasaputras, bueno, hubo varios. Los anishvatas y los manasaputras que son más o menos lo mismo, eso ya lo aprendimos apenas, entraron y nos dieron la mente, la autoconciencia, lo que nos hace ser verdaderamente seres humanos. ¿Qué pasó? Hubo una serie de efectos que ahorita vamos a ver más adelante. Pero eso es la famosa maldición. Porque como para las tradiciones religiosas, la cristiana, la judía, etc., el no haber obedecido a algunos de ellos la entrada a los humanos para darnos la mente, pues fue un sacrilegio. Pero ahorita veremos un poco más. Sin embargo, corrobora lo que enseña sobre la verdadera naturaleza de la caída de los ángeles en nuestros libros. O sea, que aunque se diga empañada y distorsionada lo que significa la caída, corrobora lo que dice la tradición oculta. Dice, así se dice que el Señor de la Tierra, esta parte es un mito pequeño que lo incluí, tiene su dificultad de entender, pero vamos a ir con calma. Dice, así se dice que el Señor de la Tierra pronunció su nombre, el Padre Elú o Elohim, y lanzó su maldición, lo cual oyó el Dios Hea. Y su hígado se encolerizó porque su hombre, el hombre angélico, la jerarquía de ángeles, había corrompido su pureza, por lo cual Hea expresa el deseo de que la sabiduría y el conocimiento de un modo hostil le hagan daño al hombre. ¿Cómo se interpreta esto? Que los Elohims se acuerdan en el pasaje bíblico en el Génesis, cuando Adán, bueno, cuando Eva come del árbol del bien y del mal porque la serpiente, dice el pasaje, la tienta y ella pues acepta. Y después de comer ella se lo da a comer a Adán. Esto es todo simbólico, ni Adán ni Eva son reales desde el punto de vista mítico. Estamos hablando de analogías, estamos hablando de simbologías. En ese momento los Elohims, ahí dice un pasaje, dice, han comido de ese árbol, ahora es el peligro que vayan a comer del otro y vayan a hacer como nosotros. Entonces hay que sacarlos de aquí. Bueno, los expulsan del paraíso. El pasaje resume mucho de lo que dice la doctrina oculta. ¿Por qué? Primera, porque Adán y Eva eran grupos humanos, no era uno, eran dos grupos humanos, hombres y mujeres. Al comer de ese famoso árbol se les abren los ojos, o sea, les viene la mente. La serpiente es la jerarquía que les da la mente. Es un punto importante. Las serpientes de sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, despiertan los dos, se dan cuenta de que están desnudos, porque antes no sabían que estaban desnudos simbólicamente, que significa el despertar de la conciencia, de la mente. Pero son expulsados porque ya no pueden estar en ese lugar debido a que han violado la regla de no comer de los árboles que les dijeron. Esto es el mito del Génesis. Dice, en esta última frase señala la relación directa del relato caldeo con el gnóstico, mientras que ella, ella o ella, trata de reducir a la nada la sabiduría y el conocimiento adquiridos por el hombre por la facultad consciente e intelectual recientemente adquirida de crear a su vez, arrebatando así el monopolio de la creación de las manos del Dios, los dioses. Los Elohims hacen lo mismo en el tercer capítulo del Génesis. Por lo tanto, los Elohims le echan fuera del Edén. O sea, los dioses no querían que los hombres, por lo menos una jerarquía, no quería que tuviéramos la mente. Y entonces, simbólicamente, el hecho de que el hombre la adquiera por esta entrada de esas jerarquías que hemos estado estudiando, para ellos es, vamos a decir, rompe los planes que tenían y deciden, vamos a decir, excluirlos, simbólicamente salen del Edén. Pero aquí viene un poco más, dice, los primeros atlantes, lemures, aquí estamos hablando de los dos, que es la parte del tema de esta semana. Las encarnaciones divinas que habían en los atlantes lemures están acusados de haber tomado para sí esposas de una raza inferior, o sea, de la raza de los hombres hasta entonces sin mente. Todas las escrituras antiguas tienen la misma leyenda, más o menos desfigurada. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver esto? Hasta la tercera raza, a la mitad de la tercera raza, el hombre no tenía mente. Pasaron de ser andróginos, bisexuales y hermafroditas. Todo esto lo hemos estado viendo y pueden ver los que no estuvieron en estos estudios, los vídeos que están subidos a YouTube en la sección española. ¿Qué ocurrió entonces? Que empezaron las jerarquías, los Anishvata y los Manasaputras a entrar en los Atlantes, primero en los Lemures y a medida que la raza Lemur iba terminando su periodo, empiezan a surgir de la misma raza los Atlantes porque recuerden que cada raza genera la siguiente. Entonces, aquí por eso se habla de los Atlantes Lemures. Ellos al recibir, más bien ante las encarnaciones que entran en ellos de las divinidades que les dan la mente, dice, toman mujeres de las que no tenían mente, o sea, de la raza inferior, porque había grupos que tenían mente y grupos humanos que no la tenían. Y eso se debe a que las jerarquías que no las dieron, no las dieron de golpe, la dieron en diferentes etapas, y algunas se negaron a darla, ya lo habíamos visto, y se negaron a darla porque vieron a los que iban a ser humanos, ahí no somos humanos, demasiado primitivos, demasiado poco formados, vamos a decirlo así, se niegan a darnos la mente. Dice, nos esperaremos hasta la cuarta raza, a la raza Atlante, pero aquí hubo un problema que lo hemos estado estudiando. Dice el siguiente párrafo, el primer término, la caída de Angélica que se transformó a los primogénitos de Dios en Asuras o en el Arisman o Tifón de los paganos, recuerden que nosotros, que los Anishvata y los Manasaputras son son suras, o sea, vienen de la acuérdense que hay dos creaciones que ya hemos estudiado también, la creación noumenal y la creación fenomenal. Estas jerarquías que tienen en mente vienen de la antigua creación, lo que le llamarían la oscuridad, porque todavía no había nada, salvo la materia primigenia que sí iba a servir para formar la creación fenomenal. Pero ellos surgen ahí por su gran desarrollo. Ahí se llamaban suras, dioses. Pero cuando ellos entran al universo fenomenal, a este universo, cuando empezó en las primeras razas y se empezó a formar todo, ellos son los que nos dan la mente. Pero como entre comillas nos dan la mente en contra de la voluntad de otras jerarquías, entonces estas jerarquías se convierten en asuras o no dioses, o dioses manignos, o como la iglesia cristiana, demonios, a Luzbel, a Satana, a todos ellos, que nos dieron la mente y todavía ahora de remate son los malos. Es muy interesante ese punto. Si lo que dice, dice el párrafo a continuación, el libro de Enosh y Enermes en los Puranas y en la Biblia, se toma literalmente, tiende a ser leída esotéricamente el siguiente sencillo significado. Y vean en la siguiente el significado interesante. Dice, las sentencias tales como en su ambición, dice así la iglesia, la de Satán levantó su mano contra el santuario de los dioses de los cielos, dice Madame Blavatsky, debe leerse, impulsado por la ley de la evolución eterna y del karma, el ángel encarnó sobre la tierra en el hombre y como su sabiduría y conocimiento son todavía divinos, aunque su cuerpo es terrestre, quien encarnó en él, él es alegóricamente, entre comillas, acusado de divulgar los misterios del cielo. Si ustedes ven el párrafo de arriba y lo comparan con el de abajo, ven ustedes las dos diferencias de significado. Muy fácil acusarlos que cayeron a los infiernos. Los infiernos estamos aquí. Para la doctrina oculta estos son los infiernos. Sí. Ellos cayeron a la tierra y encarnaron en hombres. Y por supuesto, al encarnar en hombres entre comillas revelaron secretos de los cielos porque los hombres adquirieron la conciencia y la mente muy desarrollada y por supuesto ahí hubo una serie de eventos que son muy interesantes de comentar. Puedo, déjenme ver si abrimos ahorita para, a ver si, esta más y abrimos. Él combina y usa los dos con el objeto de la procreación humana en lugar de la superhumana. En adelante el hombre engendrará, no creará. ¿Se acuerdan ustedes de Kriya Shakti? Famoso poder que tenemos, que teníamos y que debido a que no se ha usado se ha atrofiado. El Kriya Shakti es el poder mental para crear cosas con la mente, objetivarlas, traerlas al plano físico. Estoy aquí tratando de meter a alguien que ya saben que entran siempre más tarde. Ya. Entonces, ese poder lo tuvieron los primeros lemures que tuvieron la mente porque entraron las divinidades en ellos. No eran muchos, pero eran ciertos grupos y ellos con el poder mental crearon una subraza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ella? Una raza muy pura que es la base de las grandes fraternidades, de la fraternidad blanca actual. Desde el origen de la, mediados de la tercera raza raíz viene este grupo manteniéndose para guardar el conocimiento y la sabiduría de todos los pueblos. Pero como al hacerlo, dice el siguiente párrafo, así tenían que usar su débil cuerpo como medio de procreación, ese cuerpo pagará la pena por esta sabiduría traída del cielo a la tierra. De aquí que la corrupción de la pureza física se convierte en una maldición temporal. Vamos a abrir un poco esto y quizá las preguntas nos ayuden a todos a clarificar. A ver. Ya saben, el que quiera preguntar que lo haga, no vayamos a hablar al mismo tiempo y seamos no utilicemos mucho el tiempo porque hay poco y varias personas quisieran preguntar. A ver. Isaac, quería hacer un aporte con respecto a uno de los comentarios que está más arriba. Sí, los puedo regresar si quieres, permíteme. Sí, donde habla del hígado. ah, sí, a ver, ahí está, muy bien. A ver, donde, no, creo que es en la, en la anterior. A ver, déjame ver, permíteme. No, ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces dice, y lanzó su maldición, lo cual oyó el dios y su hígado se encolerizó. En realidad, ahora hay que hacer como Blavatsky, leer de otra manera. Esto seguramente, bueno, está sacado de la Biblia, ¿no? Y se interpreta desde el punto de vista cabalístico como la materialización. el hígado representa el físico, lo que está materializado. Entonces, los cabalistas, cuando quieren materializar algo, piensan en el hígado. ¿Tendría razón, tendría relación con Saturno? Es posible. Sí, porque él es la materia, ¿no? Claro, es, por eso me llamó la atención y dije, claro, se encolerizó ¿por qué? Porque se materializó y no se encolerizó, realmente es una energía que se ha materializado, es el proceso de la evolución, ¿no? Sí, sí, si ustedes se dan cuenta, parece ser que el proceso de la evolución, como dice la enseñanza oculta, es interpretada por las tradiciones exotéricas, o sea, de las tradiciones religiosas, como una maldición. O sea, es una maldición que nos da en la mente, pues, ¿cómo nos querían tener a todos, eh? Sin mente, porque las jerarquías que no querían que tuviéramos la mente, que es el de miurgo y las jerarquías más materiales, pues, se oponían, por eso el mito famoso del robo del fuego por Prometeo, ¿eh? Ahí ustedes pueden ir encajando las fichas de toda esa tradición. A ver, otra preguntita, si es que la hay o comentario. Perdón. Sí, Clarisa. Quizá Carmen no había terminado con la otra. No, 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 este es otro tema. Otro tema. Vale. Yo quisiera hacer un comentario acerca de ese poder de Kriyasakti. Sí. A ver si es que lo he percibido bien o no. Yo lo que percibo en relación con ese poder es que cuando el ser humano fue dotado de la mente, con esa mente vino potencialmente la posibilidad de Kriyasakti porque es inherente a la mente universal. Sí. Hasta aquí. Ahora bien, dice, lo perdimos porque no lo usamos y yo ahí se me mueve algo. En realidad es que está potencialmente pero se desarrollará conforme desarrollemos la conciencia para poder usarlo. Porque sin el desarrollo de la conciencia la utilización de ese poder es absolutamente nefasta. Hay quienes intentan utilizarlo pero entonces como dice Blavatsky en más de uno de los comentarios dice y estos señores es magia negra porque no se puede utilizar bien hasta que el ser humano está preparado para crear, generar desde el sentido más elevado posible de la palabra. Y era comentar acerca de esto. No sé si yo lo percibo correctamente. Está bien, está bien. En la sesión anterior se acuerdan que Blavatsky dice y parte de los lemures atlantes de la cuarta raza malusaron este poder sobre todo los hechiceros para apoderarse y hacer de las suyas. O sea que es una facultad que se fue apagando porque se fue materializando demasiado la humanidad vamos a llamarlo aquí a medida que caía más y más en la materia. Los egos somos jóvenes todavía para poder hacer un buen uso de un tal poder. Somos jóvenes. Ahora hacemos un uso de los poderes mentales pero no es muy elevado todavía. Y estoy hablando en general. Bien. ¿Algún comentario pregunta lo que fuere? Yo lo que quería agregar la importancia de la separación de los sexos. Porque realmente si pensamos que tenemos que volver a ser andróginos ¿para qué tanto trabajo haber separado los sexos? ¿Cuál es el objetivo final para complicarnos la vida en cierta medida? Pero en realidad detrás de ello está la sabiduría de la naturaleza. Porque con la separación de los sexos la evolución física material se realiza mucho más rápidamente. Porque se va haciendo una selección genética natural con el entorno porque no evoluciona solamente el ser humano sino que evoluciona todo. y entonces es el procurar estar más preparado para ese mundo en el que se está viviendo. Y la forma más rápida y efectiva para lograr estos objetivos es el haber separado los sexos para que haya una producción de genes cada vez más evolucionados. y esto lo he sacado de la teoría de la reina roja. Ah, lo que nos hayas hablado la vez pasada. Que hablé la vez pasada, que en otro momento podemos hacer otro desarrollito, pero esto es lo que quería decir, la importancia de la separación de los sexos. Sí, es parte del proceso. El tema fue en que por la ignorancia o por mal uso se cayó y se exageró, pero bien, era parte también quizá del riesgo que había de que se separaran los sexos. ¿Alguien más antes de seguir? Sí, yo, Isaac. Sí, Salomón. Bueno, una cosa, cuando los manasaputras dieron la mente, los que sí dieron la mente al humano, ellos aprovecharon esa mente pura y esa mente pura solamente la conservan esa logia blanca que mencionas y la otra pregunta es, los que no recibieron la mente finalmente dieron la mente al resto de los humanos o cómo estuvo? Mira, esta segunda está mejor. La primera, el conservar la mente cierto grupo de humanos, entre comillas, semi-humanos, más bien divinos humanos, es lo que dice la tradición, se conservó en un grupo, no es un grupo grande, pero que ha subsistido desde la mediados de la tercera de la de la raza Lemur, a mitad de la raza Lemur, hasta nuestros días, a través de las grandes fraternidades, la fraternidad blanca, la de compasión, etcétera, etcétera. O sea, no todos los que están en estas fraternidades tienen esa calidad de pureza en su origen, sino porque hay muchos nuevos estudiantes que se han vuelto chelas y se han vuelto mahatmas, entonces son ya más humanos, aunque tienen niveles de pureza, las deben tener, si no, no podrían estar ahí. Pero ese grupo muy particular de seres semidivinos ha sido el que ha conservado toda esta corriente de seres que conservan, protegen a la humanidad, le dan conocimiento cuando lo necesitan, etcétera, etcétera. La segunda pregunta, los amente, los que no tenían mente porque no la recibieron, estuvieron por ahí dándose sus vueltitas y se empezaron a ver como los animales se mezclaban entre ellos y ellos se mezclaron también. ¿Qué pasó? Que pues dijeron ellos, bueno, no nada más como entre nosotros, no dijeron eso porque no tenían mente, se empezaron a mezclar también con los animales, habla, la vasca habla de un animal femenino grande, así habla ella, después hemos hablado de Lilith, etcétera, pero no, no voy a entrar en ese tema ahorita. Y por supuesto de ahí dice Madame Blavatsky que se produce la contaminación del tabernáculo, o sea, del ser humano, porque no estaba en el plan que se generara una raza muda, una raza que Blavatsky dice que fue desapareciendo después y que solamente quedan residuos de ella hasta nuestros días. Posteriormente, las jerarquías que vieron que estaba pasando eso, entonces empezaron a dar la mente porque dijeron ¿qué hemos hecho? ¿cómo nos hemos equivocado al no darla en su momento? Pero como dice Blavatsky en las estancias, el acto kármico ya se había cometido, ya se había violado la ley y ellos tuvieron que pagar encarnando en seres de este nivel de desarrollo muy bajo. Eso es lo que dice la enseñanza oculta. Bien, voy a cerrarlo para que sigamos con las partes que vienen más adelante. Gracias. Sí, Salomón. Estos dos párrafos me interesan porque ustedes obsérvenlos. Arriba está la versión de las tradiciones religiosas, etcétera. Y abajo lo que significa lo de arriba. ¿Cómo se interpreta de otra manera lo que la enseñanza oculta nos dice? La ley kármica impulsado por la ley kármica, la jerarquía de Satán o Luzbel, como le quieran llamar, nos dan la mente. Muy diferente a como ahora se consideran que son los demonios, son la parte negativa. Blavatsky insiste mucho que gracias a la existencia de Satán existe la iglesia cristiana. Porque si no hubiera Satán no habría manera de amenazar a la gente. ¿Con qué lo amenazas? Si no hay infierno y no hay Satán. En el sentido que lo maneja la iglesia. Estoy hablando muy alegóricamente, pero es interesante porque en otros pasajes ella lo comenta. Bien, aquí vuelvo a repetir esta. Dice, él combina y usa los dos con el objeto de la procreación humana. En lugar de la superhumana que era la de Kriya Shakti, en adelante el hombre va a crear, va a engendrar, no va a crear. O sea, una parte de los semi-humanos, semi-divinos podían crear, pero a partir de ahí la mayor parte de la humanidad de la que estaba en ciernes esa humanidad porque era a finales de la Lemur empezó a engendrar. Pero como al hacerlo a engendrar así se tiene que usar su débil cuerpo. El cuerpo del ser humano lo comenta que era débil como medio de procreación. Ese cuerpo pagará la pena por esa sabiduría traída del cielo a la tierra. O sea, ¿por qué va a pagar el cuerpo? Porque al tener la mente vamos a abusar del cuerpo, vamos a utilizarlo, vamos a entregarnos a los deseos del cuerpo y a la apetencia del cuerpo. En exceso vamos a excedernos en el tema del sexo, de la parte erótica. Vamos a mancillarlo. De aquí que la corrupción de la pureza física se convierte en una maldición temporal. O sea, se corrompieron los lemures atlantes y sobre todo los atlantes. Esto muestra de qué modo fue interpretado por los cabalistas cristianos el incidente de los hijos de Dios, casándose con las hijas de los hombres comunicándoles los secretos divinos del cielo. Según se dice alegóricamente por Enosh y en el sexto capítulo del Génesis. Todo esto es un periodo que puede considerarse como el periodo prehumano, el del hombre divino. Y sí, estamos hablando cuando todavía el ser humano no era humano, aunque era el prehumano en la etapa final del Alemur y el nacimiento del Atlante. O sea, el Alemur-Atlante en ese momento se estaban dando esas condiciones. Pero hasta el mismo Génesis principia su verdadera historia capítulo sexto vuelvo a repetirlo por los gigantes de aquellos días por los hijos de Dios casándose y enseñando a sus esposas las hijas de los hombres. La combinación de los hijos de Dios mezclados con las hijas de la tierra como así dice el pasaje bíblico de ahí dice de ahí nacieron los grandes instructores y los gigantes que poblaron la tierra. Una necesidad que cada vez Blavatsky comenta en otros pasajes dice ¿por qué no se han encontrado los gigantes? Por lo menos dice primera porque se han anegado la mayor parte de los continentes donde existían. Segunda porque no eran sólidos totalmente. Lo que sí es posible que se llegue a encontrar y yo creo en mi opinión que se pudieran haber ya encontrado pero se han ocultado por muchas razones es gigantes de menos altura pero de la raza Atlante. Ha habido algunas informaciones que han llegado que puede ser que algunas sean verídicas. Todo el personal de los brahmanas y los puranas los rishis los prajapatis los manús sus esposas pertenecen pertenecen a ese periodo prehumano. Cuando en los puranas nos hablan y los brahmanas nos hablan de esa cantidad de rishis y prajapatis y manús y sus esposas pues vienen de esa etapa prehumana mediados y finales de la lemur principios del Atlante. Todos ellos son semilla de la humanidad. Por eso por decirlo así alrededor de estos hijos de Dios los hijos astrales nacidos de la mente del Brahmá han crecido y se han desarrollado nuestras constituciones físicas y se han convertido en lo que somos hoy. O sea nosotros somos hijos de esas jerarquías de varios tipos. Pues la historia puránica de todos esos hombres son las de nuestras mónadas en sus diversas e innumerables encarnaciones sobre esta y otras esferas. sucesos percibidos por el ojo de Shiva de los antiguos videntes el tercer ojo de nuestra estancia y discrito alegóricamente. Más tarde fueron desfigurados con fines sectarios lo que comentamos se desfiguró todo. En el caso de la India los brahmines querían controlar el conocimiento entonces desfiguran para guardar las claves y bueno pasó en muchos otros casos de muchas otras religiones que por muchas razones el sacerdocio algunos eran ignorantes y no tenían ni idea de lo que significaban muchas de las alegorías pero los que sabían querían ocultarlo porque incluso revelaban muchas cosas que no querían que la gente supiera. Más tarde fueron desfigurados con fines sectarios mutilados pero quedan aún sin embargo un fundamento considerable de verdad. Por ejemplo una de las que hemos comentado son la literatura hermética a la literatura hermética que conocemos se le ha cristianizado yo estaba leyendo apenas que en la edad media en época del renacimiento la literatura en los libros de Hermes lo que había quedado era muy popular que dice que creen que por eso el renacimiento recibió un impulso de este material también pero ya se había cristianizado ya se habían cambiado términos para empatarlos con el cristianismo para que no no sonara tan raros tan diferentes entonces Blavatsky insiste que esto se ha ido alterando casi en toda la literatura pocos libros se han respetado por ejemplo se ha respetado lo de Platón porque realmente Platón excepto ciertas declaraciones o ciertas enseñanzas más bien apoya la enseñanza cristiana de alguna manera de alguna manera pero con la cuarta raza llegamos al periodo puramente humano o sea el prehumano fue mediados de la tercera raza que tenemos la mente hasta el final es de la Lemur estos son millones de años y en la cuarta raza otros millones de años y ahí empieza realmente la raza humana los que hasta entonces habían sido seres semidivinos aprisionados por sí mismos en cuerpos que sólo eran humanos en apariencia cambiaron fisiológicamente y tomaron para sí esposas que eran completamente humanas y hermosas de contemplar pero en las cuales habían encarnado seres inferiores más materiales aquí nos viene otra enseñanza muy interesante o sea que a medida que los si no todos pero muchos de los seres semidivinos que se empezaban que habían entrado en cuerpos humanos pues empezaron a cambiar a medida que se se reproducían empezaron a cambiar fisiológicamente y las siguientes generaciones empezaron a tomar pues esposas de otros tipos que habían aquí menciona que había mujeres muy bellas bellas esposas que eran completamente humanas pero que eran bellas de contemplar pero que habían encarnado en ellas seres inferiores más materiales y esto es un tema que a mí me llamó la atención las famosas daquinis dice estos seres de formas femeninas un prototipo en su lirite su prototipo en las tradiciones judías se llamaban en los relatos esotéricos kado dakini en sánscrito leyendas alegóricas llaman a las principales de estas lilits sanghi y kado buda dakini en sánscrito a todas se les atribuye el arte de andar por el aire y una grandísima bondad hacia los mortales pero sin mente alguna solo instinto animal tenía es muy interesante este punto o sea para que vean ustedes cómo fue la mezcla en su momento también con una serie de seres de mujeres en este caso que eran físicamente humanas pero que estaban encarnadas por seres muy materiales muy especiales que tenían ciertas facultades pero que no tenían a mente alguna solamente el instinto animal este es el principio de un culto el cual estaba condenado a degenerar edades después del enfalicismo y el culto sexual ustedes saben que hemos caído en eso y que actualmente las religiones lo tienen que ya lo hemos repetido en otras sesiones principió por el culpo del cuerpo humano ese milagro de milagros como lo llamaba un autor inglés y terminó por el del sexo respectivo con todo el respeto a la tradición hindú pues ya saben que tienen el linga y el yoni el miembro masculino y el miembro femenino y lo lo veneran lo tienen en sus iglesias etcétera en sus templos pero también el cristianismo ya les habíamos comentado que las dos torres son la linga en las iglesias eso comentario que me hace Juan Viñas en su momento cuando hablábamos de este tema el último párrafo los que tal culto rendían eran gigantes de estatura en esa época pero no gigantes en conocimiento y sabiduría aunque esta venía a ellos más fácilmente que a los hombres de nuestros tiempos más modernos ¿por qué venían más fácil? dice su ciencia era innata en ellos en esos gigantes los lemur atlantes no tenían necesidad de descubrir y fijar su memoria a lo que en su principio animador sabían en el momento de su encarnación ellos sabían cuando encarnaban de dónde venían quiénes eran etcétera todavía se guardaba la información sólo el tiempo y el embotamiento siempre progresivo de la materia de que los principios se habían revestido pudieron el primero debilitar la memoria de su conocimiento prenatal ellos sabían de dónde venían y el segundo entorpecer y hasta extinguir en ellos todo fulgor de lo espíritu y lo divino así pues desde el principio cayeron víctimas de sus naturalezas animales crearon monstruos esto es hombres de variedad distintas de ellos vuelvo a abrir por si hay algún comentario aunque estamos hablando más o menos del mismo tema desde las sesiones desde las últimas imágenes a ver alguna pregunta buenas tardes alista de México bueno Veracruz México si me escucho bien si si bueno de todo lo que ahorita estoy escuchando la verdad me surgen muchas preguntas una sería o sea los dioses nunca quisieron o las jerarquías que nosotros fuéramos como ellos finalmente hay error al digo si como karma obviamente al darnos la mente y y también la famosa monada que dicen que sale o sea que desde viene de la fuente y tenemos que regresar a la fuente pero ya con conciencia o sea es todo un recorrido que hay que hacer en la vida y en las vidas diferentes vidas que tengamos para volver a ser como dioses eso es como la contradicción que veo así como que vamos a ponerlo todo como un cuento esto ¿no? por decirlo todo lo que nos están contando pero es así como decir desde un principio en todos los dioses o las jerarquías nunca quisieron que fuéramos como ellas no, mira había una parte de las jerarquías que muy materiales que a cabeza del deniurgo que estaban no estaban de acuerdo en darnos el fuego de la mente eso es el mito de Prometeo encadenado si lo puedes leer te va a dar mucha claridad pero la ley kármica tenía otro plan decía los humanos los que van a ser humanos van a recibir en cierto periodo de su desarrollo de cierta raza a la tercera raza va a recibir la mente esto era una ley por eso es el pasaje si tú lo notas lo tengo acá si tú lo ves no está más atrás a ver dónde está déjame ver aquí está dice dice las tradiciones dicen la sentencia tal es como en su ambición Satán levantó su mano contra el santuario de Dios y de los cielos o sea es lo que dice la tradición religiosa pero ve lo que es la interpretación oculta dice impulsado por la ley de la evolución eterna y del karma el ángel Satán y la jerarquía los Luzbel etcétera encarnó sobre la tierra en el hombre y como su sabiduría y conocimientos son todavía divinos aunque su cuerpo es terrestre él es alegóricamente acusado de divulgar los misterios del cielo entonces es parte del proceso nuestra nuestra entrada en la evolución inconscientes es salir autoconscientes y es el largo peregrinar de pasar por el mineral el vegetal la planta el vegetal el animal el ser humano y después el superhumano y volver a la fuente después de otras etapas es el proceso que nos va a llevar a todos los seres humanos ahora ¿por qué todo esto? porque la única manera de utilizar la mente es cometiendo errores los errores nos han llevado debido a que la mente se fue desarrollando lentamente ¿no? es como un niño que va creciendo y si va desarrollando su mente se va despertando las razas que recibieron la mente no la recibieron así ya empezaban a pensar y ya era claro todo no, no tardaron poco a poco a que esa mente se activara etcétera etcétera y no todos recibieron la misma influencia y no todos los grupos humanos estaban muy desarrollados había diferentes niveles de desarrollo de las mónadas acuérdense entonces algunas las utilizaron muy bien la mente otras regular y otras muy mal y otras no tenían mente y ahí se empezó a armar todo pero finalmente si ustedes analizan el plan para mí está bien a pesar de todas estas vamos a decir salidas no controladas porque finalmente el ser humano adquirirá la autoconciencia divina del Dios que él es él y volverá la fuente que ese es el objetivo del plan y del proyecto a pesar de todos los vaivenes en los que nos hemos estado sometiendo durante millones de años y la divulgación que estoy viendo que dice que lo acusan por divulgar los misterios del cielo pues finalmente tampoco fueron tan divulgados porque no estamos o sea digo desde un principio no sé si todos los que ya empezaron a ser hombres tenían toda la conciencia de los secretos del cielo no no todos pero vamos a cortar porque a ver si alguien quiere preguntar gracias gracias alguien más chicos comentarios yo quiero comentar algo a ver Enrique si quiero comentar que en relación a lo que estaba preguntando la pregunta anterior que hay que ver esto alegóricamente es diferente leer algo alegóricamente que leerlo textualmente y yo creo que yo como lo veo es una visión personal es que el karma rige todo el universo ya lo hemos visto varias veces y entonces quiere decir que cuando te dan una mente y no la usas pues te la te la rebajan o te la quitan porque la misma ley de alguna manera lo produce cuando la utilizas como es correcto y como es debido a lo que se te ha dado pues la misma ley te permite avanzar en los estados de conciencia un poco parecido a lo que dijo Clarisa en la primera intervención de los estados de la mente o los estados de la de conciencia dentro de la mente entonces a lo mejor si había que aclarar que vean esto alegóricamente y debajo de esta alegoría pues vean las leyes karma etcétera y se va a entender por qué se dice lo que se dice que no se usó y se le quitó bueno alegóricamente pues es que alguien se enojó y se lo quitó ese es un relato alegórico al final es una consecuencia del karma al final todos no nada más nosotros sino los dioses y todos los que habitamos este universo estamos sometidos a esa ley tenemos entonces ciertas gracias con las que hemos nacido y en la medida en las que las utilicemos bien nos permitirá llegar a otro estado de conciencia y en la medida que no iremos para abajo y da igual como lo relatemos entonces aquí hay una enorme enseñanza muy buena hay que verla alegóricamente y después hay que estudiarla de esa manera hay que profundizarla cada quien que haga el esfuerzo para profundizarlo pero que no se queden en lo literal porque entonces no va a tener sentido si se enojó un dios si no se enojó si le quitó etcétera etcétera bueno es lo que quería yo comentar perdón vale gracias Enrique ¿quién más? y aquí en esta misma diapositiva y en relación con lo que estaba diciendo Enrique precisamente que la lectura se tiene que hacer alegórica y se tiene que hacer despacio yo lo de despacio lo tengo marcado ahí porque dice y como su sabiduría y conocimiento son todavía divinos pero son divinos en los planos superiores que es su propia procedencia no en los cuerpos en los que está habitando y eso hay que definirlo muy bien aunque su cuerpo es terrestre y aquí lo aclara él es alegóricamente solo alegóricamente acusado de divulgar los misterios del cielo porque esa sabiduría divina de los planos superiores si se ha de manifestar por medio de unos cuerpos que todavía no están lo suficientemente preparados y no está esa conciencia desarrollada lo que va a llegar ahí va a llegar distorsionado el ser humano terrestre es decir el ser humano encarnado lo que va a divulgar lo va a divulgar de una manera distorsionada que es lo que solemos hacer incluso en la actualidad tenemos nuestras interpretaciones y ¿qué es lo que explicamos? pues lo que comprendemos pero comprendemos a 100% seguro que no muy bien gracias Clarisa ¿algún otro comentario? o pregunta si no seguimos yo tengo una yo tengo una pregunta Isaac ¿puedo? sí 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 estábamos hablando o sea hemos hablado de que la mente cuando nos lo dieron en los atlantes ya se dio la separación de los sesos se dio el lenguaje en fin pero otras veces en otras sesiones hemos hablado de que aparte de la mente nos dieron también el cuerpo cama y va mente con cama entonces mi pregunta es la siguiente bien cuando en la tercera raza el poder de Kriyasanti crearon esa raza o sea ese grupo de hombres por el poder del pensamiento ahí no había cuerpo cama ¿no? no 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 bueno fue muy especial esa creación eso gracias es una creación mental no física no engendraron vida no engendraron seres crearon mentalmente a los seres entonces eso es lo que dice los pasajes de esta estanza o sea que ese grupo de personas son especiales están apartados porque son puros de origen no están generados por la materia o sea no fueron engendrados o sea que no tienen cuerpo cama desarrollado o no les dieron cama solo les dieron mala supongo que es muy difícil saber si les dieron cama o no lo que sí es que tienen cuerpos tuvieron cuerpos o los han tenido porque se han mantenido vamos a decir generación tras generación desde los lemures hasta la fecha y hay y probablemente es mi opinión que las dentro de las jerarquías dentro de las fraternidad blanca por ejemplo los más elevados Dian Chohans o Dian y Budas tengan que ver con ese origen y bueno es lo más que yo puedo al menos entenderlo así de esa forma gracias gracias Isaac ¿de qué? yo quiero decir algo Isaac órale sabía en Salomón tú dirás este oye con respecto a la mente esa que que finalmente les dieron a los hombres que no tenían al humano que no tenía mente este hemos realmente evolucionado hemos mejorado o por porque yo veo hoy en la actualidad que realmente no sé si estuvo mejor antes o no porque por ejemplo en mi corta vida pues yo me yo veo que ha empeorado bastante se pensaba diferente hoy se piensa mucho más egoístamente y entonces mi pregunta es realmente del tiempo que se dio la mente a la actualidad hemos mejorado hemos evolucionado o no mira los periodos de evolución de la mente son muy largos estamos en la raza estamos en una ronda que tiene varias razas esta ronda tiene que estar desarrollando cama y la mente vamos ahí los dos van que pasa que no ha llegado todavía la mente a su máximo se supone que la quinta raza vamos a decir en las siguientes rondas o razas vamos a tener la mente al máximo y después vendrán otros aspectos de nuestra constitución si ha habido cambios es obvio que como hay una heterogeneidad de la humanidad en diferentes niveles de madurez y de desarrollo pues pareciera que no ha habido mejoras o que hemos sido como en el caso de los atlantes que casi los bueno casi los destruyen totalmente porque habían caído en la oscuridad entonces estos ciclos de desarrollo y de caída se van repitiendo no podemos evitarlo pero la mente ha ido desarrollándose y creciendo y al menos a pesar de que ahorita pasamos por un periodo difícil porque lo hemos generado por nuestras leyes por nuestros actos y palabras y pensamientos este es un karma que estamos cargando ya hace un rato ha habido hay una parte de la humanidad que está más despierta más consciente y ejemplos los podemos mostrar de seres que han estado entre nosotros con mentes muy brillantes y con corazones espléndidos o sea yo no pierdo la confianza en que el proceso sigue cíclicamente creciendo ahora no podemos evitar caer a veces en la parte del valle porque el valle y después viene la ascensión otra vez todas las culturas pasan por esos ciclos y ahorita estamos en un ciclo bajo en una etapa difícil pero que la mente se ha sido creciendo es efectiva es real yo no no le cuestiono a la mente eso muy bien vamos a seguir chicos a ver si ahora sí cómo va el tiempo sí para terminar en la siguiente y lo abrimos por si hay alguna algún comentario final vale bueno me voy a volver a donde estaba porque me retrasé por el tema de aquí estaba yo bueno que cuando aparta raza llegamos al periodo puramente humano aquí ya lo habíamos visto aquí están los de las dakinis esto es muy interesante también lo comenta Blavatsky que esto ocurre con este con esos seres vamos a decir acá llegaron a la llama todas se les atribuye el arte de andar por el aire y una grandísima bondad hacia los mortales vamos a decir que entre las mezclas que hubo al principio de seres de diferente tipo semi animales semidivinos etcétera pues había también seres combinados como estos sí y aquí viene lo que lo que comenta Blavatsky en este pasaje es que se empezó a a tener devoción por los órganos sexuales se les rendía culto a los órganos sexuales como les comento en los ejemplos que 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 les di dice si se inicia así la era innata en ellos los lemur atlantes no tenían necesidad de descubrir ah bueno esto ya lo habíamos tocado que tenían ellos una mente que recordaban sus vidas anteriores no estaban todavía muy divinizados dice sin embargo los lemures y los atlantes esos hijos del cielo y de la tierra fueron verdaderamente marcados con el carácter de brujería se les acusa por eso por tener esas facultades a través del tiempo los pueblos las tradiciones fueron acusándolos de tener esas facultades pues la doctrina secreta les acusa precisamente de haber cometido el para nosotros abominable crimen de procrear con los llamados animales produciendo así una especie verdaderamente pitecoide ahora extinguida o sea lo que lo que Blavatsky insiste es que de de haber tenido esas capacidades en ese momento parece que el cuerpo embelezó a la mente la nubló y le dimos más bien a rienda suelta a la actividad erótica sexual física y este es una una imagen de un ladrillo creo que babilónico y fíjense hay un ser ahí que lo está matando la divinidad del lado derecho es una especie de con cabeza humana y cuerpo no es muy interesante porque ellos tienen mucha mucha información de reproducen mucho de lo que la doctrina oculta está enseñando un examen atento de los comentarios haría pensar a uno que el ser con el cual crearon los recién encarnados era llamado animal no porque fuese un ser humano sino más bien no porque no fuese un ser humano aclaro sino más bien porque era muy distinto física y mentalmente de las razas más perfectas que habían desarrollado se habían desarrollado fisiológicamente en una época anterior ¿sí? ¿qué quiere decir? que se mezclaron con seres muy primitivos a los que se les podía llamar animales ¿sí? ¿por qué? porque eran tenían creo que en un pasaje dicen que tenían vello de la cintura hacia abajo estaban cubiertos totalmente de vello pelo y de la cintura hacia arriba no lo tenían o sea había una variedad de cosas que ahora nos parece difícil de entender recuérdese la estancia séptima y lo que se dice en la esloca veinticuatro a saber que cuando los hijos de la sabiduría vinieron a encarnar la primera vez algunos encarnaron por completo otros proyectaron en las formas sólo un resplandor o chispa mientras que algunas de las sombras quedaron sin llenar y perfeccionar hasta la cuarta raza sin mente quedaron vacías o sea si yo encarno estoy dando completamente la mente si nomás emito un resplandor está más o menos la mente activada pero no suficiente y de plano la otra es que no hubo nada se quedaron sin mente hasta que después fuera obligada la ley kármica obligó a las jerarquías a darles la mente esas razas pues que permanecieron destituidas de conocimiento y también las que quedaron sin mente permanecieron como estaban aún después de la separación natural de los sexos ellas fueron las que llevaron a cabo el primer cruzamiento por decirlo así y crearon monstruos y de los descendientes de esos fueron donde los atlantes escogieron a sus esposas o sea los atlantes tomaron esposas de los monstruos que fueron generados por los lemures en las últimas partes de su desarrollo el hombre fue el primer animal mamífero así como el más elevado que apareció en esta creación en esta cuarta ronda aquí vuelve a insistir el comentario este es comentario de uno de los maestros dice el hombre fue el primero luego vinieron los animales aún mayores y por último el hombre mudo que anda a gatas con el que se generó el problema pues los rakshasas demonios gigantes y daityas titanes del dipta continente blanco corrompieron a sus antepasados los del hombre mudo entonces este pasaje comentario de uno de los instructores nos dice que primero fue el hombre después los animales gigantes que ya sabemos de ellos después viene las razas el hombre mudo que anda a gatas o sea los monos los monos descienden del hombre por lo menos en esa mezcla que empezó a ver heterogénea entre animales y hombres sobre todo los amente esa es la caída verdadera si quieren ustedes interpretarla también entonces el tercer ojo cesó de funcionar dice la esloca porque el hombre se había hundido demasiado profundamente en el sieno de la materia ¿cuál es el significado de esta extraña declaración del esloca 42 referente al tercer ojo de la raza de la tercera raza el cual había muerto y no funcionaba ya en la cuarta así creó él inconscientemente durante edades los insectos reptiles aves y animales procedentes de sus restos y de las reliquias de la tercera y de la cuarta ronda bueno aquí estamos haciendo una regresión que quisiera yo más bien insistir en esta parte o sea el tercer ojo se se perdió y empezó a surgir los dos ojos que tenemos actualmente a principios más o menos a principios de las subrazas atlantes los ojos que tenemos no fueron originales al principio en la raza lemur solamente había uno en la frente o sea qué es por qué se fue hundiendo ese y se forma y empieza empezó más bien es lo que ha formado la glándula que tenemos dentro del cerebro sí entre creo que está entre los dos lóbulos me parece o abajo de los lóbulos aquí no me acuerdo bien es la no es la hipófono Nuria cuál es la la glándula que tenemos que se absorbió el tercer ojo se me olvida el nombre abre tu micrófono está cerrado no puedes vale ahorita vamos a abrirlo para qué les voy a decir otras glándulas y me voy a equivocar por los nombres famosos ah la pineal es la pineal la glándula pineal es la que fue absorbida déjame es que no te encuentro permíteme Nuria aquí estás yo es que tengo entendido igual he entendido mal que eso sucedió en la tercera raza que al despertar la mente en la tercera raza nos dieron el vehículo yo así no he entendido el vehículo de cama y la la mente o sea el tercer ojo que era la visión unificada por decir así se retiró se quedó como pineal y se proyectó como los dos ojos como la dual como lo que ve la mente que la mente lo ve dual pues mira Blavatsky lo dice de varias maneras la versión no la quiero negar pero también lo dice ella que hasta la cuarta salieron los dos ojos hasta la tercera hasta la cuarta yo no sé porque a veces como lo cuenta desde yo no he leído más que la que hay en Antropogénesis no he leído otras porque sé que luego el volumen sexto y el quinto habla de otras cosas y tal y con esa me quedé pero se retiró y quedó como pineal como pineal pero hasta la cuarta yo entendí que a la tercera pero no importa o sea se quedó como pineal eso sí vale no pasa nada déjame me está pidiendo Clarisa déjame abrirlo porque está cerrado sí Clarisa yo creía que era la pituitaria la que se quedó dentro porque el cuerpo físico se densificó al densificar se necesitaban los dos ojos que se fueron generando para poder conectar con el mundo más denso del plano físico y la otra se fue quedando dentro porque es un sentido que si lo desarrollamos permite ver sus planos más sutiles que eran los que había entonces y por eso utilizaba ese tercer ojo así llamado y me parece que la pineal es más interna y más superior y no estaba entonces desarrollada y no lo está todavía ahora me parece que es así pero no estoy yo no hay problema ya aclararíamos eso de las glándulas no hay problema puede ser puede ser Clarisa y para una ayuda estábamos viendo una revista un journal de medicina de esas que mandan trabajo de investigación sí y que le mandan a Polanco que es médico y entonces vimos una una información de una investigación que se hace un tiempito de esto que se estaba haciendo donde los médicos habían encontrado en esa glándula residuo de toda la composición del ojo humano residuo de toda la composición del ojo humano lo dejo aquí como información de ciencia que le dimos Polanco y yo gracias en la pineal en la pineal no así sería esa la que la que se metió sí lo había oído pero a ver puedo hablar yo también sí ¿puedo hacer un comentario? sí sí puedes hablar perdona perdón Enrique ah no primero el chico este de Burgos y luego yo sin problema Miguel bueno y quería yo comentarte Isaac que me parece recordar que se había comentando se había comentado que este ojo no estaba al frente estaba atrás del cráneo y que se fue absorbiendo hasta hacer la glándula hasta hasta resultar la glándula pineal es un comentario otro dato si ah perdón Enrique que estaba Enrique sí Enrique Enrique toma la palabra no 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 creo que eres bueno yo solamente comentar una cosa en relación a a estas dos comentar lo que leyó este lo que le se corta tu comunicación Enrique muy fuerte no Enrique se corta tu comunicación es para que lo para que lo comentes tú Emilio ah vale bueno es simplemente decir que en relación con la función de estas dos glándulas he visto he visto Blavatsky en la doctrina reitera la glándula pineal como el sustituto de este tercer ojo tres páginas más adelante por ejemplo le digo Emilio que lo comente él por favor que estamos haciendo lo dice clarísimamente y este testigo es ahora la glándula pineal en relación al tercer ojo a mí también me había estado llamando la atención la función de estas dos glándulas pero he ido viendo que Blavatsky aquí en la doctrina secreta una y otra vez se refiere a la glándula pineal en relación con el tercer ojo vale vale de acuerdo gracias gracias si Enrique vas a decir algo si era lo mismo ya está aclarado que si lo comenta en la doctrina secreta Blavatsky que dejó de funcionar pero dejó testimonio de su existencia y ese testimonio es la glándula pineal pero yo lo vuelvo a vincular al karma cuando se pierden ciertas funciones o ciertos órganos que quedan ahí de manera itinerante hasta que volvamos otra vez es una manera de verlo aunque no está así entonces y lo otro que se comentaba de la hipófisis también es importante porque ahí llegan los núcleos preópticos que van al hipotálamo y que tienen que ver con la generación de imágenes pero no queda claro si estas imágenes son más allá de lo que el cerebro físico puede recortar o no porque viene muy sintético lo que está comentando aquí Blavatsky yo creo que lo relevante es que se perdió se perdió esa función y se quedó un testigo mudo que es la pineal muy bien gracias muy bien bueno entonces es un tema interesante que a ver si podemos darle un poquito más de información la siguiente sesión ¿les parece? si lo podemos ver y tocar un poco me gustó el artículo que dice Magali está interesante que tenga elementos de un ojo eso es muy interesante ese tema bueno Isaac tengo una cita si te parece a ver mira está señala que está en la doctrina secreta la evolución del tercer ojo dice la cita había criaturas humanas en esos remotos días de los macho hembras hermafroditas con una cabeza pero con tres ojos ellos podían ver enfrente de ellos y detrás de ellos una calpa más tarde después de la separación de los sexos habiendo caído los hombres en la materia su visión espiritual se hizo borrosa y coordinadamente el tercer ojo comenzó a perder su poder cuando la cuarta raza llegó a su edad madura la visión interior tenía que ser despertada y adquirida por espíritu por estímulos artificiales cuyo proceso era conocido por los sabios antiguos de igual modo el tercer ojo petrificándose gradualmente pronto desapareció la doble cara se hizo una cara y el ojo fue retraído profundamente en la cabeza y ahora está sepultado bajo el cabello durante la actividad del hombre interior durante trances y visiones espirituales el ojo se hincha y se expande el arhat lo ve y lo siente y en consecuencia regula su acción el lano discípulo o chela impoluto impoluto no necesita temer peligro alguno aquel que no se mantiene a sí mismo en pureza el que no es casto no recibirá ayuda del ojo de deva es el fin de la nota está muy bien aclara bastante bueno por lo menos nos deja que bueno ahí se menciona ya que había doble cara y sí hay pasajes donde dice dice Blavatsky que los hombres tenían dos caras dos cabezas e incluso a veces varias manos ahí viene el origen mucho de los dioses en la India ven que tienen varios brazos que le salen por diferentes lugares pero bueno no me quiero desviar muy bien si ya casi son la hora mira todavía podemos abrir ahorita más preguntas antes de seguir adelante porque entonces nos llevaría más tiempo alguna otra pregunta o duda yo tengo una pregunta muy buenas tardes a todos creo que desde la raza Atlante se desapareció lo que sería la glándula piñal precisamente por la situación que ellos provocaron en cuanto a magia están en unos escritos precisamente de lo que es la raza Atlante pero no ha desaparecido la piñal la tenemos no sí pero a lo que me refiero que la piñal estaba más hacia enfrente y se fue reduciendo hasta lo que tenemos ahorita bueno yo no lo he visto todavía eso pero quizá más adelante cuando acabemos estos eslocas vayamos a tocar ese tema porque si hay un párrafo hay un capítulo que se llama el origen y el desarrollo del tercer ojo creo que ahí vamos a entrar más en detalle eso es mejor sí y así disculpe soy Lidia ¿podría retroceder a la lámina anterior? cómo no ok ya sí 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 ya ahora sí ya entendí gracias vale bueno si no hay comentarios vamos a terminar ahorita faltan cinco minutos para las ocho normalmente es hora y media de estudio aunque a veces puede alargarse un poco más si ya no hay más preguntas vamos a Nuria voy a a dejar de para cortar la presentación vamos a ver vamos a ver